No puede hacer nada, un subdelegado que gana casi 60 mil pesos, no puede hacer nada. Pero tú firmas porque... Entonces tú eres parte de esa complicidad, ¿por qué le dan el empleo temporal a los partidos políticos? ¿Por qué se lo dan Martín? Tú lo firmas también, es parte de la corrupción, ¿por qué lo haces?